Miren, 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 miren como hacen las patitas Oye, si lo pones muy al lado, si lo pones muy cerca se va a caer En menos a la escura En menos a la cultura, ya ni se le está notando Y eso es Sí, 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 me gusta bañarme, sí, 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 me gusta el aguito, sí, 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 sí Hay tanta gente que me está mirando en los baños Ay, que me están mirando tanto Qué mal, qué mal, el bote se hizo fuera rojo Me gusta bañarme, es que sí, 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 sí Sí, es tan rico Sí, me gusta. Sí, ayuda ahí. Ayuda con el Bruno. ¡Oh, qué bien que movil. Si no se mueran los personajes que estaban ahí. ¿Viste? Ya, de más, de más. Oiga, oiga, ¿hace un chapoteo? ¡Jujú!